Primero lo comparo, rapero de mierda, y si quieres te disparo, pero soy tan bueno que de ti yo me amparo Claro que si, con iniciativa, nuestros niveles no los comparas porque no encuentras tu medida Si, por eso te hago aparte, cuando tengo hip hop entonces tengo que contarte Pues de level, sabes que aquí yo soy extraño, pues mi level aquí es como un ermitaño Nunca le alcanzaras compañero, ni así fumes y después tu en tus sueños visites a Cancelero Es extraño, claro, en los compases, para ti errag es algo extraño porque no sabes lo que haces Con las curas, ves, entro en tu mente y siempre tocando ese punto inteligente